A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo de compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. A mis amigos les adeudo algún enfado que perturbara sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra y entre los versos olvidados de un poema mi pobre alma incorregible de cigarra. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. Amigo mío se está acopla como el viento, a donde quieras escucharla te reclama. Serás plural porque lo exige el sentimiento cuando se lleva a los amigos en el alma. Gracias por recibirnos esta noche aquí. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.